Ololei olay, ololei olá Ololei olay, ololei olá Ololei olay, ololei olá Ololei olay, ololei olá Al son del curva y vaya la mina y la oquita y plá Ololei olay, ololei olá Que resuena entre el curva y el Chirimena y Zaguá Ololei olay, ololei olá Culía, Cruz de Mayo, San Antonio y Zaguá Ololei olay, ololei olá La uña aquí, la uña allá La uña alante, la uña atrás La guacamaría, la guacurora La guacamaría, la guacurora La guacamaría, la guacurora Tengo un rato, el naranja El naranja, el naranja Juliana, Juliana Lava a Juliana, no la van a Lava la ropa en la quebra Lava a Juliana, no la van a Lava la ropa en la quebra Venezuela, Venezuela, patria bonita, tierra del libertador Venezuela, Venezuela, tierra bonita donde siempre sale el sol Venezuela, Venezuela, amarillo, azul y rojo en los colores de mi bandera Venezuela, Venezuela, donde el futuro y la esperanza no tienen frontera Venezuela, en mi tierra, patria bella tuya y mía Venezuela, es mi tierra donde todos vivimos como una gran familia Venezuela, es mi tierra Venezuela, eres mi tesoro Venezuela, es mi tierra Venezuela, es mi tesoro Venezuela, es mi tesoro Lo que yo siento por ti Ale La, 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 la Ale La, 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 la Esos versos que yo tengo Ale, le, 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 le Lo escribí solo por ti Ale La, 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 la Ale La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!